Hola, mi nombre es Denise y estoy cursando el sexto cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. En este video vamos a hablar sobre algunas funciones y combinaciones de la tecla Control. En nuestro teclado podemos encontrar esta tecla denominada Control que nos permite llevar a cabo determinadas acciones de una manera más rápida. Estas acciones se pueden realizar al combinar la tecla Control con alguna otra tecla, sin embargo, dependerán del tipo de ordenador que tengamos. Las combinaciones más comunes son Control-C para copiar un elemento seleccionado, Control-V que nos permite pegar un elemento, Control-Z que tiene la función de deshacer la última acción realizada, Control-T para abrir una nueva pestaña en el navegador y Control-X que nos permite cortar un elemento seleccionado. Eso sería todo, gracias.